que viene a un estadio donde necesita ganar sí o sí porque el cuadro Vincenzo Montella está en un bache en el que ha caído y necesita resucitar de nuevo partidos de liga dos empates y cuatro derrotas por lo tanto las consecutivas en la Serie A más la eliminación de la Copa Italia por más Jode Lofeu que la puede tener de Lofeu, mira, mira la primera, la segunda Lambicchi, Cresci contra el Mundo, quiere eliminar a Paleta, el rechace le favorece, sale Donnarumma otra vez cuando vemos la acción repetida en la que se le va un poco el control después el rebote que le gana en este caso en el... para Verde, ojo al centro, Donnarumma, bueno, bueno, bueno y el balón lo que se ha salvado, fíjate que pared más buena, ahí la apertura para Verde y este, bueno, no es un centro, casi es un momento muy crudo, ahí está ese Miley, sí, Miley, síguese Miley bueno, ojo Paleta a la calle, sí, lo buscó, lo buscó, que termina la paleta fíjate como dice, o me quedo solo ante el... así solo era más previsible la apertura para Kraft, ahí va el envío del lateral derecho para Cresci, la gana de cabeza hay uno donde, vamos, aún los jugadores no es que estén excesivamente cansados la cobertura se va por fuera, le va a pegar De Lofeu en dos tiempos Angelo Dacson ya sobrepasando línea medio largo no, vaya recorte y amarilla, ojo la segunda para Cuca, la segunda para Cuca, madre pues, fíjate, 32 minutos Poli, Maglino, Berto Lazio en lugar corre plegada atrás el Milan, viene Destro, le pega Destro, Macaroni, madre es una pena, porque de verdad, tiene todas las condiciones para destacar se vamos, ahí está jugando por dentro, hoy que buena para Zemaili, le pegará a Zemaili no, centro para Cresci, Donnarumma, tremendo Donnarumma, salvador temporizando, no... y aquí lo había hecho perfecto Zemaili, le da una asistencia maravillosa jugando rápidamente para Zemaili, Zemaili, Pulgar, Pulgar, Verdi Verdi tiene a la banda Kraft, manda el envío Destro, afuera, a la izquierda, a la portería Donnarumma ahora sí, que llegó bien Destro y se adelantó el palo izquierdo de Donnarumma se perdió este balón del recién ingresado Viviani también tres cambios ha hecho ya Roberto Donadoni ha entrado Torosidis por Emballé, también ha entrado Viviani por Pulgar 10 jugadores en el campo, le saca, ojo, Verdi, le mete Verdi, el disparo, nada seguimos con 0 a 0, con esta situación tan peculiar pues casi es un partido más allá del colegiado, al final la frustración y la rabia sale hoy como rompe de Olofeo a Maeta, si es de Olofeo, el centro de Olofeo, no me lo puedo creer ¡Gol! ¡Mamma mía lo que estamos viviendo! ¡No me lo puedo creer! el Milan con 8 y medio en el Renato Dallara aguantando como gato panza arriba en el 88 la garra de Olofeo en una esquina y se sale ahí de Maeta y se...